Por otro lado, una ciudad que está recibiendo a delegaciones políticas del mundo. Estamos hablando de Sebastián Piñera, obviamente de Iván Duque, el presidente de Paraguay, que van a estar aquí en estos días tan importantes. Y por supuesto, los voluntarios. Y en esta cantidad de gente, los unos, los otros, los locales, los que están más cerca y la gran cantidad de gente que, sobre todo periodistas de distintas partes del mundo, ¿hay una estimación de cuánta gente puede convocar en cuanto a público este mega recital? Es decir, esta ciudad, ¿de cuántos habitantes y en cuánto se va a multiplicar esa cantidad de gente teniendo en cuenta la atracción y la atención que está puesta en este recital? Y estás hablando de, digamos, en estimaciones. Hoy me hablaba justamente Alfredo, esta persona que nos ha guiado por el lugar y que es muy conocedor, que lo que se estima son 400.000 personas. Yo lo que había leído en algunos medios internacionales tiene que ver con 300.000, 350.000 personas. Pero es enorme esa concurrencia solamente para el recital. A eso hay que sumarle también, por supuesto, gente que seguramente irá a concurrir al festival y que también va a ser voluntaria para pasar por este corredor humanitario. Y hablando de voluntarios, acá hay algunos muy jóvenes que son cucuteños. Vení. ¿Cómo te llamás? Tomás. Bueno, Tomás, jovencísimo, ¿cuántos años tenés? 16. 16 años. Tomás, ¿sos de acá, de Cúcuta? Sí, claro. Bueno, ¿por qué sumarte a la causa de Venezuela Aid Live? ¿Por qué sumarte a la causa de los venezolanos que piden elecciones libres en la entrada de la ayuda humanitaria en su país? Bueno, porque soy de Cúcuta, de esta ciudad en donde nos encontramos hoy, pues más que Colombia o Venezuela, me considero de un país hermano, de una zona de frontera, la cual, pues, tanto si ellos están sufriendo algo, debemos ayudar a nosotros, como si nosotros estuviéramos sufriendo algo, ellos deberían de ayudarnos. ¿Qué notas en la gente que escuchas en las historias de los venezolanos que vienen acá? Algunos de los relatos que al menos nos llegan a nosotros son dramáticos. ¿Qué tipo de problemas tienen? Sí, claro, son dramáticos acá también. Problemas, desabastecimiento, pues, en todos los sentidos. Medicinas, comida, falta de empleo, devaluación, entre otros. Bien, gracias, Tomás. Bueno, como ves, de un lado de la frontera y de otro sucede. Absolutamente, absolutamente, pero además te lo dicen, con los brazos abiertos los recibimos. Lo que pasa es que también Colombia tiene un desafío enorme. Colombia ha recibido, de los 3 millones del éxodo de los últimos años, según la Organización Internacional para las Migraciones, Colombia ha recibido cerca de un millón de personas. Y, por supuesto, gente, como te digo, muchísima, con muy pocos recursos, que realmente necesita mucha asistencia en materia de salud. Y, por supuesto, esto genera inconvenientes en términos de la infraestructura para la cual están preparadas algunas de las ciudades que reciben. Pero la verdad es que en la gente lo que se ve, y que es muy conmovedor, es una ganas enorme de ayudar al pueblo venezolano. Y un denominador común. Yo recuerdo en las protestas de 2014, las protestas de 2017, las caras que se veían son muy similares a las de Tomás, con quien acabamos de hablar recién. Caras de adolescentes que se sienten hermanados en esta lucha y que han encabezado también algunas de las protestas también en Caracas, en Venezuela. Caras de adolescentes que se sienten hermanos en esta lucha y que han encabezado también en esta lucha. ¡Gracias!